Y lo que me enseñaron es que si quieres ser rico, necesitas habilidades. No una educación universitaria, sino habilidades. Y una de las principales habilidades es cómo usar la deuda como dinero. Hay un gran malentendido sobre la deuda que tiene la mayoría de las personas, y estamos a punto de contártelo. Si sabes lo que realmente es el dinero, el dólar estadounidense y toda la moneda fiduciaria, es deuda. Así que vivir sin deudas es casi imposible. Todo eso es dinero, y es solo cuestión de a quién pertenece. ¿Es mi dinero o es tu dinero? Y la forma en que los bancos están organizados es que todos ponen su dinero en el banco como depósito, y entonces, ahora ese es un problema para el banco. Es una responsabilidad para el banco. Es un gasto del banco, porque no es su dinero. Te deben intereses sobre tu dinero. Así que todo lo que haces es obtener dinero de otras personas. Y lo que me enseñaron es que si quieres ser rico, necesitas habilidades. No una educación universitaria, sino habilidades. Y una de las principales habilidades es cómo usar la deuda como dinero. Otra forma de decirlo es que tuve que aprender a vender, y las ventas equivalen a ingresos. Las personas que no pueden vender, no tienen ingresos. Entonces, lo que mi padre rico solía enseñarme, era que cuando miras a alguien dices, ese dinero que tienes en tu bolsillo es mi dinero. Así que nuestro trabajo como emprendedores y capitalistas es cómo usamos la deuda y creamos activos. Y otras personas sacan dinero de sus bolsillos y nos lo dan a nosotros. Por ejemplo, en este jet en el que estamos, obtienes una apreciación de bonificación del 100%. Al menos cuando lo compré así era. Ha cambiado un poco, pero podrías comprar un jet de 10 millones de dólares, poner 2 millones y financiar el 80%, que son 8 millones de dólares. Y en realidad deducir 10 millones usando deuda y obtener exenciones fiscales de un millón de dólares. Pero 8 millones de eso es deuda. Es dinero de otras personas. Así que haces lo mismo con los bienes raíces. Excepto que con los bienes raíces, en realidad, son los inquilinos quienes te pagan. Entonces, una de las cosas que podríamos haber hecho con este jet es que podríamos haberlo puesto en un servicio de charter. Y podríamos haber tenido a otras personas pagándolo mientras vuelan por todas partes. Pero no quise hacer eso. Sería como comprar un auto nuevo y entregarlo a Uber. Así que para este jet en particular no vamos a hacer eso. Pero en bienes raíces, eso es lo que haces. Y los bienes raíces son muy similares porque, ya sabes, escucho a muchas personas pobres decir, no puedo permitírmelo, no tengo el dinero, no tengo el efectivo. Por eso son pobres. Si entendieran cómo usar la deuda y no pagar nada en impuestos, podrían permitirse un jet. Pero en cambio, porque han sido programados por estos expertos que dicen, vive libre de deudas, simplemente dicen, no puedo permitírmelo. Siempre hay dos categorías. Deuda buena y deuda mala. Hablamos mucho de esto. Así que lo que mucha gente menciona es la deuda mala. Desafortunadamente, creen que la deuda es una mala palabra. Así que la deuda mala es comprar cosas que se deprecian con el tiempo. Pero incluso después de que compramos esto, ha subido de valor al menos en un millón de dólares desde que lo compramos. Y la mayoría de las personas compran activos que se deprecian, como autos nuevos, por ejemplo, o compran cosas grandes con su tarjeta de crédito. Eso es un ejemplo de deuda mala. Yo diría que el 92% de la gente que trabaja compran una casa. Y no hay nada de malo en eso. Pero el patrimonio neto financiero de la mayoría de las personas está atado a su propia residencia personal. Así que eso debería decirte algo. Pero justo frente a sus ojos, si simplemente usaran esa misma filosofía y comenzaran con una propiedad de alquiler que produce flujo de caja, entonces realmente serían financieramente libres. Dirijo empresas y tenemos más de 300 empleados. Poseemos más de 10.000 apartamentos y hemos realizado transacciones de bienes raíces por más de 3.000 millones de dólares. En los próximos 12 meses, planeo comprar más de 1.000 millones de dólares en bienes raíces. Cuando hablo con personas muy educadas, son muy inteligentes y todo eso, pero siempre dicen que no pueden permitírselo en lugar de preguntar cómo pueden hacerlo. Y es porque fueron a la escuela. Yo no nací en un jet. Mucha gente se mete en verdaderos problemas como lo que acaba de pasar con la deuda de construcción o la deuda puente o la deuda flotante o tal vez solo un tipo de préstamo de dinero duro. Eso es deuda muy peligrosa. Lo que quieres es algo que el banco tomaría de vuelta si no puedo pagarlo y luego lo venderían y pagarían su deuda. Así que siempre se basa en el propio activo y, de nuevo, todo trata sobre tu actitud hacia todo esto. Ahí es donde comienza. Dave Ramsey dice acertadamente, vive libre de deudas si no estás dispuesto a estudiar y aprender. Pero nosotros estamos constantemente estudiando. Estamos constantemente leyendo. Nuestros amigos son personas ricas porque siempre están estudiando. Nuestra discusión en este punto es microeconomía, no quién va a ganar el mundial. La mayoría de la gente que conozco son pobres. Hablarán de baloncesto, fútbol. Ya sabes lo que está en la televisión. Así que cuando digo, iniciar tu negocio, oh, eso es demasiado arriesgado. Mi padre pobre siempre decía, no puedo permitírmelo. Mi padre rico siempre decía, ¿cómo puedo conseguirlo? Y cuando dices, ¿cómo puedo permitírmelo? Abres tu mente para descubrir cómo hacerlo. Así que, cuando un montón de personas ponen dinero en un banco, es un problema para el banco. El banco tiene que prestarlo en forma de deuda a otras personas. Así es como funciona todo el sistema. Y eso nunca va a cambiar. Así que, al comprar este jet, en realidad estoy resolviendo el problema del banco. Así que piensa en esto. ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? Recuerda que el dinero, toda la moneda fiduciaria es deuda. Y la deuda es dinero. Las deudas buenas son aquellas que se utilizan para adquirir activos que aumentan de valor o generan ingresos. La clave está en cómo manejamos y administramos esa deuda. Si usamos el dinero prestado de manera estratégica, podemos invertirlo en activos que generen ingresos, como bienes raíces o negocios. De esta manera, transformamos la deuda en una fuente de riqueza. ¡Suscríbete al canal!